De aquel monte de quebranchos También el canto del río de transparente alegría Intoxicamos sus aguas y le quitamos su vida Como ese río en el cielo poblado de hermosos trinos Oscura nube llenado de evolución sus nidos Hay sagrada Pachamama que han declarado la guerra Pobre destino del hombre ser plaga de esta tierra Los campos ya no son campos, la muerte posó sus sombras Tapados de inundaciones, dinero de las hojas Así hemos perdido todos saqueando la propia casa Esta tierra nos dio todo y la dejamos sin nada Que la luna hemos pisado hoy creo que son mentiras Si el hombre hubiera llegado ella no alumbraría Hay sagrada Pachamama que han declarado la guerra Pobre destino del hombre ser plaga de esta tierra